Joder, que sepas la cobertura, eso es. ¿Por qué te levantas? No contaba con eso. Ni se ha inmutado, oye. A ver, oye, que sorpresa. No, 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 no. A ver, iros para allá. Pero tirarle poderes. Joder, pero no te has muerto. Qué pesado. ¡Ey, ey! Vale, vale. Ya decía yo que me daban antes. Están ahí arriba. ¡Hostia! Qué dolor. Se me ocurre una cosa. Asoma el boquino, asoma el boquino, asoma el boquino. Ah, pues no asomes, que te den por el culo. No puedo llegar al objetivo. No puedo llegar a la caja. Ya. Hostia, que hay más. No he recordado a tanta gente. Los juegos de dos días. A ver, necesito unos cuantos cosas como esa. A ver, puedes sacármela para afuera. Eso es. No puedo llegar a la caja. No puedo llegar a la caja. No puedo llegar a la caja. Hostia no, ves es que los putos lanzamisiles de verdad Disparale ese par Coño Joder, siempre me toca recargar en peor momento Pistola que te crío Ya, ahora si, ahora si Vamos, yo creo que ahora si Hola Mira los machos, pobrecico Grogan Tío Malas personas Ahora, sigue pirateando aquí Por la vida Tú Tú Y tú Pues ya está Cuatro mil queridos Se han abonado a los cuatro mil Ya, estamos listos, vamos para allá Progresando con la historia Y podrías haber ayudado también, sabes, en lugar de solamente observar los progresos Mira, un poco de respeto Soy famoso entre los Krogan, es más, entre todos los Krogan deberían conocerte, te habías olvidado de lo que hiciste en Virmair Hice lo que hubiera hacer Hice lo que debía hacer Hice lo que debía hacer No me hagas aportaciones Y fue la solución más eficiente Estamos aquí sobre los colectores. No hay nada más. Entiendo. Sí, los colectores han aumentado. Una preocupación humana. Mis solicitudes fueron enfocadas en el otro lado. Acquirí el conocimiento para crear un solo soldado pura. Con eso, me invitaría a la genophage la mayor insulta que un enemigo puede sufrir. Que cabrón. ¿Está listo tu soldado? Si tu soldado es tan fuerte como piensas, quizás puedo usarlo. Quizás pueda caer un negocio para asegurar el pasaje. Pero mi prototipo no es negociable. Es la clave a mi legación. Atención. Me he traído el colectivo de los colectores. Espero que tú, por supuesto. No hay nada. No hay nada. Atención, por ejemplo. Vale, van a... van a... van a... van a... van a gasearnos. Aunque la verdad es que no tiene ninguna importancia la misión que viene ahora, pero bueno. Ahora, voy a seguir y hacer lo que tiene que ser hecho. Ahí está. Ahí está. Todavía está hablando. Lanzar granadas. Mira, es que fácil. Soluciono yo esto. Ponte en un ángulo mejor. Au. Mira, voy a guardar uno pa' ti. Por lista. Ups. ¿Cómo demonios? Vale, mi barra de vida... Ah, no sé que tenía poca vida antes. Bueno, de todas formas creo que nos van a... Nos van a realizar la misión desde... Antes de empezar la pelea esta. Pero me cago en su puta madre. Pensaba que tenía bastante más vida. Pero vamos a hablar del... El... El mecha de los cojones. Vale, ¿dónde estamos? Aquí justo. Vamos a ver. Esta no pienso perder el tiempo. Ahí está. Necesito una cobertura de verdad primero. Esta misma valdrá. ¿Qué arma llevas puesta? Ponte la ametralladora lo primero. ¿Dónde está la tía esa? ¡Hombre! 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 ¡Joder! ¿Para qué va a salir? ¿Para qué? A ver. Lanzar a granadas. Esto me lo pasé a la puta primera la vez que lo grabé y no se... Grabó el puto micrófono. Hijo de perra. Claro que muchas otras veces morí como un estúpido. Así que... Un poco las gallinas entran por las que salen. No, deja mi escudo tranquilo. Hola. ¿Ya? ¿Ha explotado? Oh oh. Tenemos a Krogan. A volar. Ahora, ¿dónde está la hija de puta esa? Porque se me ha corrido un plan. ¿Dónde se ha metido? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Hombre! 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 ¡Hala! ¡Venga! ¡Ya me está disparando misiles a través de la pared! ¡Con dos cojones! ¡Sí, hombre! ¿Puedo apuntarte...? ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Que yo también puedo atravesar el tanque! ¡No te preocupes! ¡Ha fallado! ¡No! ¡Vamos a poner la escopética! ¡Hala! ¡Que chetos! ¡No! ¡Que me he quedado atascado en una esquina! ¡Menos mal! ¡Que el ataque mío me ha hecho invencible por algún motivo durante un momento! ¡Es que quema! ¡Es que quema! ¡Que pasa! Estas aquí jugando con los Krogan. ¡Mira! ¡El Krogan este volando por cierto! ¡Hasta coño! ¡De verdad! ¡Ehhh! ¡Que nos están matando a lo Kyr! ¡Tenemos que ir a por él! ¡Corre! ¡Abre! ¡Un momento! ¡Pero antes! ¡Hackearé un poco más! ¡Ehhh! ¡C! ¡C! ¡Y aquí está! ¡Uy! ¿Que me das? ¡Vitalidad! ¡Crogan! ¡Excelente! ¡Lo que se dice cojonudo además! ¿Por qué alguien tan fanático se sacrifica por un Krogan? No puede ser peor que un Okir. Y si es difícil, necesitamos. Un Krogan pura podría coger una mierda de golpe. Siempre puede usar otra cabeza pesada. Si puede ayudar, creo que nadie ha pedido su opinión. ¿En Normandie? Okir es un Okir, pero tenemos un paquete que necesita de crecer. Y tanto un paquete... un paquete Krogan. Es uno muy grande. Ah, ha subido nivel. ¿Cuántos créditos me habéis pagado, por cierto? Veinte mil y veinte mil, cuarenta mil. Yo creo que te dan la pasta mucho más rápido que en el uno, vamos. Es una cosa totalmente... aún no tiene nada que ver. Es jodidamente millonario. Las habilidades de clase pasiva mejoran las capacidades de combate... aumentan las puntas de virtud y rebeldía. A ver, Miranda, que no has participado en la misión una puta mierda. Tú te callas. El normal Krogan es peligroso. Este fue creado y probablemente educado por un hombre malo. Que te mola, ¿eh? Y eso es lo que mola. Y eso es lo que mola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 me recorré la nave cien veces y no sabré todavía ir a los sitios la cubierta de carga estaba en el ascensor para abajo vamos no es difícil vamos ingeniería otro tiempo de carga más casi prefería que me dejaron el ascensor ahí tardando media puta hora en bajar macho tenía su encanto los ascensores tengo que mirar luego los proyectos de investigación por lo que me están diciendo ahí creo que no los he mirado y seguro que tengo un montón de cosas para desbloquear no me gustaría tampoco cagarla mucho bueno la vitalidad crogan me parece interesante tal vez lo lo haga y aumentar el daño al garrus camper también podría ser bueno que lo he contado esta misión todo a ver donde está por cargo ahí es esto aquí tenemos al crogan hay algo que pueda golizmear antes que eso nunca está de más que esconden aquí dinero en mi propia nave y lo quiero no hay nada vale crogan está conciente pues ábrelo que hagas lo que digo no me juzgues estúpida inteligencia artificial de la nave hostia de repente han cambiado esto es un vídeo esto no tiene los gráficos han cambiado un poco de repente la cara del crogan sobre todo se nota soy tu madre no ha colado yo tendrás más que eso yo tendrás más que eso yo tendrás más que eso no es tu nombre mío estoy entrenado sé cosas pero el tanque aquí no podía implantar conexión sus palabras son ruedas Warlord Legación ¿Pero quieres morir? ¿Quieres? Hago lo que he pensado. Creo que eres el más fuerte. Nada en el tanque nunca me ha preguntado lo que quiero. No siento nada por el clan O'Kira o sus enemigos. Esa imprenta falló. Él ha fallado. Sin una razón que sea mío, una lucha es tan buena como cualquier otro. Podría empezar con ti. Si te acercas y tendrás un propósito. Nada en el tanque indica que los humanos podrían ser tan forzados. Te acercas como si lo has ganado. Mis enemigos afectan galaxias. Todo el mundo en mi barco ha ganado su lugar. Eso es... aceptable. Voy a luchar por ti. Estoy feliz de que viste el razón. Que cabrón. Puto Shepard. Provien una mano, pero la otra. El wise Shepard. Si encuentro un clan... Si encuentro lo que quiero... Seré honrado que eventualmente los pique contra ti. Claro. Quiero hablar de ti. Como el tanque, muchas veces habla el tanque Metió su voz, el O'Kira así Así, mis enemigos son tus enemigos Tienes que hacerme caso en todo No sé, cosas de mierda Eso de criar Krogan artificiales no me cae demasiado bien La verdad, ningún Krogan como Rex Ninguno, y Grunt todavía me tiene que demostrar lo contrario Hasta que no juegue más con él Y no tenga alguna frase de estas muy muy buenas No sé yo Pero, me han dicho que Grunt mola Pero yo es que creé que Rex era Rex A ver, mientras tanto Antes de terminar Quiero hacer una cosa que me dijo Tini Creo que también me dijo que la misión de Zaid Estaba en el planeta este, como se llame En Omega, y era mentira Pero por lo visto No me gusta, o sea, me quiero hacer vanguardia cabrón Y por lo visto en el Mass Effect 2 Cuanto más cabrón seas, más te brillan Y más se notan ahí Como que eres malo Como que te brillan las cicatrices estas de la cara Y cosas así Eso no me gusta mucho Pero por lo visto, como cumplí la misión de De la doctora, como se llame Que está en el 1 Y desde el 1 no le he hecho caso Y ahora tampoco le pienso hacer caso Pero bueno, la doctora esa creo que me puede curar las cicatrices Así que Mientras... Si esto quiere cargar algún día Veré a ver si es verdad Que siendo tini puede ser mentira Ah, y se me ha olvidado Tenía también una pieza que conseguí Me parece para los... Para los... Estos de ingeniería Voy a hacerlo también Alojamiento de la tripulación Es aquí, no me habré equivocado Creo que me he equivocado Voy a mirar dentro de las puertas A lo mejor no... No, 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 el ascensor no Hola Ah, hola Kasumi Luego ya... Estos son los baños De mierdas Ah, aquí está Vale, joder No me aprendo todavía Está detrás del ascensor A ver, el departamento médico Oiga, usted no me podía curar Las mierdas estas de la cara No pasa nada Eh, ya, hombre ¿Puedes curarme la mierda esta? ¿Cómo puedo ayudarte, comandante? Hay una gran oportunidad Que esta misión Sería una pasión ¿Estás preparada para eso? He ido a través del reclamamiento de Shang-Chi El blitz de Skillian Hemos sobrevivido la batalla de la Citadel Y la destrucción de la Normandía juntos He vivido una vida completa No hay regrets Quiero asegurar que la crew tenga la misma oportunidad Yo no veo por aquí por ningún lado Lo de poderme curar las cicatrices Pero supuestamente Era después de hacer la misión esta De darle el brandy No hay nada más que pueda hacer aquí ¿De verdad que no me puedes curar esto? La 6D no me va a decir nada Nuevo Nada, que le den Nos vemos luego, doctor Comandante Pues... Otra cosa que me dice Tini Que no puedo hacer todavía No sé cómo coño Bueno La de Zaid Sí, la de Zaid directamente Me la ha dicho mal Esto no sé si me la ha dicho bien o mal A ver Me voy a la ingeniería A... Que lo que sí que tengo Es la... El objeto este Que me pedían de la misión esta De los... Los dos tontos estos Del... Del motor Que se quejaban de que no podían reparar No sé qué mierdas Pues... Tenía... En el planeta Viendo las cosas al azar Creo que conseguí Creo que era uno de esos objetos Que costaban poco dinero Que creo que fue los únicos que compré Pues me parece que servían Para la misión esta No lo sabía Pero ahora lo sé Y... Así que voy a entregarlo así En un momentico Y no pasa aquí nada La mejor manera de protegerse Los disparos de enemigos Es cubrirse Claro que sí juego No había caído en la cuenta yo Vale Estaban estos dos Por aquí Efectivamente Oye vosotros Tengo ya la mierda esta que me pedisteis Tienes la mejor, comandante Hemos acabado los coplentes de FBA Instalados Ahora solo tenemos que calibrarnos Cada semana En vez de cada día Estamos pensando En celebrar Nuestra nueva Vida Con un poco de skill Y cinco Poker ¿Quieres que nos acompañe? Vamos, Kenneth El comandante no quiere jugar Cárdenas Con tres monjes como nosotros En mi nave no se juega Si a nazis Jugaré En realidad Eso suena interesante Fantástico Ahora voy a comprar los cobros Recordar que soy el jefe Si, ya recuerda que podría ser Malo para tu carrera Yo Estafado 500 créditos A mi propia tripulación Soy el mejor ¿Eres un pringao? ¿Eres un pringao? ¿Puedo volver a jugar a...? Nah Nada que te den Nada en realidad Pues creo que voy a cortar aquí entonces Voy a volver... No, bueno, que demonios Otro tiempo de carga No hay Dios que lo soporte Voy a guardar aquí mismo Sobreescribiré La parte de guardada Que tenía de antes Que al final Es la misma O sea Ya lo expliqué Grabé y no se grabó el micrófono Ahora esperemos que sí Que se haya grabado Voy a sobreescribir La parte de guardada Número 5 Que era la que La de esa grabación fallida Menos mal Ahora, eso sí Pienso guardar cada puñetera vez Que hago una grabación O sea No voy a arriesgarme A que pase lo del más efectúno Que tenga que volver a jugar Una parte entera Nada más que porque No se me grabó algo O porque la cagó algo La grabación O se perdiera algo No sé Pues eso He guardado aquí Voy a cortar Y ya nos vemos El próximo día Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!